La muerte de don Armando Manzanero parece que fue solo la primer parte de la crisis que le espera a sus familiares, ya que según asegura la revista TV Notas, ya hay fuertes tensiones entre sus siete hijos, fruto de sus distintas relaciones. Ahora, parece que la herencia de Manzanero podría ser el tema de discordia, pues cómo no. Según contó una amiga de la familia TV Notas, aunque se sabe que Manzanero le heredó en vida a sus siete hijos, confirma que Manzanero dejó un testamento y supuestamente había establecido que el dinero de las regalías, que me imagino que es mucho dinero, sería repartido en partes iguales entre Laura Elena y sus siete hijos. Así todos recibirían cantidades pues millonarias, ¿no? Pero me parece bien si él ya lo definió, entonces que no haya más ningún problema, pero dicen que sí hay, porque el problema es que la sociedad de autores y compositores pues entrega trimestralmente, hay un dinero de esas regalías, pero cuando se trata de un testamento con varios herederos, pues al parecer no se deposita la parte correspondiente a cada beneficiario, sino que se le pide que en el testamento se deje a una albacea, que es el que de acuerdo a la ley pues va a tener el derecho de repartir a los demás herederos el dinero por partes iguales. En teoría no debería haber problema porque todo eso se supone que ya esté tomado en cuenta. Así es, pero según esta informante, hace dos años don Armando comentaba que había puesto a Diego, que en los últimos diez años le había ayudado con su carrera, pero dice que Juan Pablo, el hijo menor del maestro, piensa impugnar el testamento si su hermano Diego queda como administrador de las regalías. Ay, ya empezaron los problemas. Pero ¿para qué hace eso? Si ya es decisión de su papá y eso es lo que le acordaron, ¿para qué va a impugnar y gastar dinero? Bueno, supuestamente Juan Pablo, el hijo menor de don Armando, pues no estaba de acuerdo con la decisión de su padre, pues nunca se ha llevado bien con Diego, lo hubiesen resuelto en vida del papá. Pero supuestamente él quisiera tener el control, sus medios hermanos no lo quieren, muchas veces dicen que lo han hecho a un lado y teme que hagan lo mismo esta vez y que no le den lo que cree que le corresponde. Mira, ¿quiere saber de cuánto se está hablando? Dicen que Manzanero amasó unos 40 millones de dólares en fortuna y a diferencia de muchos otros artistas, Armando Manzanero era dueño de sus canciones, o sea, él es reconocido por ser compositor y cada vez que alguien ponga alguna o quiera grabar la canción o que toquen esa canción, pues ¿qué crees? Ese dinerito es ching, 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 y va para la cuenta de los herederos. Ya me imagino que estaremos viendo qué pase, nos mantendremos atentos y obviamente le estaremos informando, esperemos que no sea de estas sagas de problemas que siempre hay cuando fallece alguien importante y entre los hijos se terminan peleando. Ojalá que no sea una de esas sagas. Esperemos que no sea así, tal cual.